El coordinador de la Sociedad del Conocimiento y la Formación de la Sociedad del Conocimiento y la Formación de la Sociedad del Conocimiento y la Formación de la Sociedad del Conocimiento La coordinación y formación de capital humano en campo espacial es una entidad dentro de la Agencia Espacial Mexicana que tiene por objeto desarrollar capital humano en todos los niveles en el país. Es decir, fomentar este capital humano desde los niños hasta el posgrado. Y consideramos que esta coordinación, esta misión es muy importante dado que si no tenemos un capital humano adecuado de calidad mundial y en cantidad suficiente, pues todo lo demás que quiera hacer la Agencia Espacial en las industrias relacionadas con el campo espacial y el espacial en México, que no tenga sentido. Entonces, el desarrollo de capital humano es una de las prioridades fundamentales de la Agencia y es en lo que se basan las demás coordinaciones, en estar formando las siguientes generaciones de profesionales que van a ser los que diseñen estos satélites en el año 2030, la nueva generación de satélites. Entonces, así es la visión que tenemos. Entonces, tenemos que empezar desde etapas muy tempranas, desde los niños pequeños hasta el posgrado. Y entonces tenemos esta misión que tiene tres aspectos. Una es desarrollar capital humano de clase mundial en el campo espacial para transformar a México en una actividad espacial en largo plazo. Es la visión 2030 del doctor Mendieta. Otra parte de nuestra misión es fomentar la aportación del espacio con el público. Esto es muy importante porque es el público mexicano todavía tiene una idea distorsionada de lo que es la Agencia Espacial Mexicana. Mucha gente piensa en que la Agencia Espacial Mexicana se va a dedicar a hacer viajes tripulados en el futuro cercano. Y necesitamos plasmar esta visión y diseminarla al público para que entiendan que la función de la Agencia Espacial Mexicana es resolver problemas nacionales antes que nada, aquí en tierra, utilizando las capacidades del espacio como ya lo mencionó el doctor Mendieta. Entonces, tenemos esta visión de diseminar la ciencia y tecnología espacial en la organización mexicana, especialmente en los niños. Y finalmente, una tercera parte de la misión es apoyar a las entidades gubernamentales mexicanas en el uso de ciencia y tecnología espacial. Estas tres partes de la misión también forman parte de cómo, o también nos explican cómo ha sido transformada esta coordinación en tres direcciones. Una relacionada con capital humano especializado, otra con divulgación de la ciencia y la tecnología, y otra con apoyo a las entidades gubernamentales. ¿Verdad que sigue? Muy bien. Durante el año pasado estuvimos trabajando muy activamente con diversos actores relacionados con el campo espacial en México, y aquí con un gusto ver a muchos de ellos. Interaccionamos con universidades, empresas, agencias internacionales, sociedades civiles, etc. Todo con el objeto inicial de crear un diagnóstico inicial educativo del sector espacial. Es decir, necesitamos saber cómo estaba este sector espacial, cuáles son los actores principales, qué actividades están desarrollando, y cómo podemos aglutinarlos en una red de colaboración. Dado que como agencia espacial no podemos hacer todo nosotros. En este caso, en el caso de formación de capital humano, tenemos que apoyarnos en la labor de todos ustedes, todos los que están aquí, porque necesitamos desarrollar programas especializados para formar capital humano a nivel considerado, pero también diseminar la ciencia y la tecnología espacial en todo el público. Entonces, trabajamos con gente de todos los estados, los estados que tienen ciencia y tecnología espacial, particularmente Jalisco, Querétaro, Nuevo León, Baja California. Estuvimos a verlos y platicamos con los actores principales para plasmar en dos documentos que están aquí, los dos proyectos multidistitucionales, el proyecto multidistitucional para infusar el capital humano en el campo espacial y el proyecto multidistitucional de fomento a la vocación en tecnologías y ciencias espaciales en niños y jóvenes. Toda esta visión que existe sobre el desarrollo espacial en México. Entonces, da un gusto ver aquí, estuvimos con gente de Jalisco, con gente de la normal de Jalisco, donde ya tenemos el apoyo para desarrollar un programa para el desarrollo de profesores a nivel medio superior. Estuvimos con gente de distintas universidades que tienen programas de ingeniería aeroespacial y ciencias espaciales con la que pretendemos establecer un consorcio para compartir recursos humanos, recursos materiales y de esa manera hacer más eficiente el desarrollo del capital humano en el campo aeroespacial. ¿Pueda que sigue, por favor? Bueno, las estrategias que nos guían para desarrollar nuestros trabajos se presentan aquí. Primero que nada, pues este capital humano deberá ser desarrollado por la visión 2030 de la M, que es lo que estamos presentando aquí, la visión del Dr. Mendieta, que está plasmada en el Programa Nacional de Actividades Espaciales y también en el Plan de Órbita, que es el Plan de Desarrollo de la Industria Espacial, que en breve va a ser presentado por el ingeniero Jorge Sánchez. Entonces, tenemos que estar alineados con estos documentos. Otra estrategia es que esta es una actividad colaborativa entre la triple hélice, con la academia, gobiernos, todos privados, instituciones internacionales. Para eso hemos hecho acuerdos con muchas instituciones, tanto del país como del extranjero, entre ellas la NASA, con la que pretendemos llevar a cabo programas de estancia de programas, por ejemplo. La otra estrategia es el seguimiento de la formación en los niveles más elementales, es decir, pretendemos ir siguiendo a los talentos que tienen capacidad para desarrollarse en el campo espacial desde que están en los niveles más elementales, primaria, kinder, y seguirlos hasta que lleguen al nivel posgrado. Otra estrategia es el énfasis en el desarrollo de competencias prácticas, y para ello estamos elaborando programas, por ejemplo, en donde los estudiantes de preparatorias, escudarias, universidades, desarrollen prototipos y no nada más tengan cursos teóricos. Otra estrategia es el desarrollo de redes de colaboración para compartir entre las diversas instituciones educativas, para compartir recursos. Como mencionaba anteriormente, queremos crear unas redes de instituciones educativas que estén organizadas y entonces compartan tanto recursos humanos como materiales. Sabemos, por ejemplo, que hay instituciones que tienen muy buen equipamiento, mientras que otras tienen deficiencias en equipamiento, entonces la idea es, a través de las tecnologías de información, compartir tanto profesores, alumnos, como recursos materiales, como laboratorios. Y finalmente, la última estrategia es la alineación de nuestros programas con las potencialidades regionales. Por el final, te había puesto vocaciones regionales, pero por ahí me corrigieron, me dijeron que no existen vocaciones regionales, y las vocaciones son de personas. Entonces, esta alineación es con lo que va a ser cada una de las regiones del país a través de los centros regionales de desarrollo espacial que en breve van a ser comentados aquí por la parte de Ciencia y Tecnología. Y bueno, estas son las propuestas para desarrollar en el 2013. Básicamente son ocho programas. Voy a describirlos muy brevemente, dado que el tiempo que tengo es muy limitado. El primer es un programa de apoyo a la creación de licenciaturas con dados a los espaciales diplomados y programas de educación continua en instituciones académicas del país. Eso explica por sí mismo. Otro es un programa de apoyo a profesionales en la educación. Aquí lo que pretendemos es apoyar a profesores para que hagan estanzas en el exagerado o en otras instituciones y se capaciten en el sistema espacial para que tengan más capacidad para desarrollar sus tareas en los niveles tanto medio superiores como superior. Un programa de becas en especialidades espaciales y se acuerdan en las necesidades de la industria académica y gobierno mexicano. Este programa de becas es tanto becas que la agencia va a desarrollar y proveer por sí misma como en coordinar y difundir programas existentes en el país. Y aquí quiero hacer un anuncio rápidamente. La Fundación Fulbright está ofreciendo becas para estudiar ingeniería aeroespacial en Estados Unidos. Aquí está la fundación Fulbright y la fecha límite para someter las solicitudes a estas becas se irán pronto, creo que es el 28 de febrero. Entonces, una de las cuestiones que vamos a hacer es difundir todos estos programas para que tanto maestros como alumnos mexicanos puedan hacer estas ideas espaciales. Aquí empezó un programa de estanzas en los reglamentos nacionales e internacionales, incluidos universidades y universidades espaciales. Entonces, también se explica por sí mismo. Ya estamos avanzando aquí, tenemos un acuerdo con NASA para enviar a los primeros 22 muchachos de cuatro universidades del país, el Politécnico, la Universidad Autónoma de la Roya, la Universidad del Estado de Hidalgo y el CIDIA, el Centro de Investigación e Innovación e Ingeniería Aeroespacial de Monterrey para que hagan estancias de seis a ocho meses para desarrollar cuestiones como para desarrollar satélites que eventualmente se enviarían a la Universidad Espacial Internacional para su lanzamiento. Un programa de divulgación con la industria, universidades y gobierno, se explica por sí mismo. Aquí estamos trabajando en conjunto con las otras coordinaciones de manera muy intensa. Un programa de certificación de profesionales e instituciones dedicadas a la enseñanza y divulgación de ciencia y tecnología espacial. Aquí también esto se explica por sí mismo. Queremos difundir o tener más brazos en la agencia para las otras instituciones de divulgación. Sabemos que hay muchas personas por ahí que conocen desde ciencia y tecnología espacial y se dedican a la divulgación de esta área, pero a muchas veces no tienen los conocimientos o las herramientas. Nosotros queremos certificarlos para que los productos y los servicios que provean sean de calidad. un programa de divulgación de la ciencia y tecnología espacial. Aquí estamos trabajando con muchas instituciones, entre ellas destaca la UNAM, la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, con la que tenemos ya acuerdos para desarrollar materiales y contenidos y difundirlos a todos los niveles. Y finalmente la creación de un grupo interinstitucional con representantes de la triple hélice para generar y coordinar iniciativas para impulsar el desarrollo de la Fuerza de Trabajo aérea espacial mexicana. Aquí estamos trabajando con otros actores, con FEMIA, que es la Federación Mexicana de la Industria Espacial, y con la Secretaría de Trabajo, con la idea de, con los consejos estatales de los estados que tiene la industria espacial, con la idea de tener bases sólidas para aumentar el desarrollo de la fuerza de trabajo en la industria espacial mexicana. La que sigue, que es la última, muchas gracias. Y pues estaré a su disposición aquí y todo el tiempo, que dura el foro, para cualquier pregunta, muchas gracias.